No quiero llanto Yo pido cuando me muera Que me pongan mi sombrero Por si acaso en el camino Me corta copa o acero No quiero llanto Yo quiero llanto No quiero llanto cuando me muera Yo no quiero llanto El que se vea de enmigo Ese me hace un gran favor Menos perro, menos culo No quiero llanto Yo quiero llanto Yo quiero llanto cuando me muera Yo no quiero llanto El día que yo me muera Y me tienen alborgoño Yo no quiero llanto cuando me muera 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 Yo me separé de ti Antes que tú me dejaras Para que luego no hablaras Inclusamente de mí Yo no quiero llanto cuando me muera Yo no quiero llanto cuando me muera Yo no quiero llanto cuando me muera ¡Y me hace un gran amor! Que tú fuiste a la coleccional Que tú fuiste a la colección Que tú fuiste a la colección